Importante reunión se celebró en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Subsidio con la participación de la máxima autoridad de las cajas de compensación en el país, el doctor Julián Molina Icafaba, donde se abordó la reglamentación de concurrencia en subsidios de vivienda. Y que las cajas, además de dar los subsidios de vivienda, podemos dar también los subsidios concurrentes y esto es importante porque las personas van a tener de una sola fuente o de Icafaba una importante cantidad de dinero que les va a permitir el cierre financiero para tener el sueño de tener casa propia. Además, se expuso el plan de mejoramiento de la caja, entre otros temas abordados en la Agenda Nacional. De igual manera, se avanzó en la ejecución del programa FONIÑEZ. Hablamos de FONIÑEZ específicamente de tres aspectos. Uno, de cobertura lo que tiene que ver con la asistencia técnica por parte de las Secretarías de Educación y los colegios a través de sus rectores. Dos, toda la organización de la operatividad del fondo en el marco del COVID-19. Expusimos la propuesta que tenemos para el 2020 y, por supuesto, las novedades que tenemos en cuanto a llevar este programa a todos los jóvenes de Barranca Bermeja en el marco de la cobertura que tenemos. La directora para la gestión de las cajas, Magda Reyes, resaltó la apuesta de FONIÑEZ 2020 en cuanto a su estructuración metodológica y pedagógica. Y aquí, por supuesto, en esa exposición quedaron bastante satisfechos con la apuesta que tenemos y que vamos a realizar en este segundo periodo. Esta importante reunión contó con la presencia y el apoyo del senador santandereano Richard Aguilar, quien desde su rol en el Congreso se comprometió a apoyar la Caja, patrimonio de todos los barranqueños.